En resumen, la principal diferencia entre un vídeo con CBR y VBR es que CBR mantiene una tasa de bits constante durante todo el vídeo, mientras que VBR permite que la tasa de bits varíe según las necesidades del contenido. En general, los archivos de vídeo con VBR suelen tener una calidad de imagen mejor y más consistente que los archivos con CBR, ya que VBR puede utilizar un bitrate más alto en escenas con mucho movimiento y un bitrate más bajo en escenas estáticas. Sin embargo, los archivos de vídeo con VBR pueden ser más complicados de codificar y decodificar que los archivos de vídeo con CBR.